Él me robó mi familia, hirió de muerte mi cuerpo, destruyó mis sueños, mi vida, quedé sola, abandonada y vacía, pero llegaste tú, y llenaste el vacío que el mundo me dejó, mi Jesús, tú lo eres todo para mí. Cuando en pruebas me encontraba, tú llegaste mi Señor, diste aliento a mi alma, arrancaste mi dolor, y llenaste el vacío que el mundo me dejó, y ahora vivo, canto y gozo de tu amor. Tú lo eres todo, lo eres todo, tu amor transforma mi existir, y tú lo eres todo, lo eres todo, sin ti yo no puedo vivir. Tu espíritu habita en mí, me hace vibrar, me hace sentir, oh mi Señor, lo eres todo para mí. Tú lo eres todo, lo eres todo, tu amor transforma mi existir, y tú lo eres todo, lo eres todo, sin ti yo no puedo vivir. Tu espíritu habita en mí, me hace vibrar, me hace sentir, oh mi Señor, lo eres todo para mí. Cuando en pruebas me encontraba, tú llegaste mi Señor, diste aliento a mi alma, arrancaste mi dolor, y llenaste el vacío que el mundo me dejó, y ahora vivo, canto y gozo de tu amor. Tú lo eres todo, lo eres todo, tu amor transforma mi existir, y tú lo eres todo, lo eres todo, Sin ti yo no puedo vivir, sin ti yo no puedo vivir. Tu espíritu habita en mí, me hace vibrar, me hace sentir, oh mi Señor, lo eres todo para mí. Tú lo eres todo, lo eres todo, tu amor transforma mi existir, y tú lo eres todo, Tú lo eres todo, lo eres todo, lo eres todo, sin ti yo no puedo vivir. Tú lo eres todo, lo eres todo, sin ti yo no puedo vivir. Tu espíritu habita en mí, me hace vibrar, me hace sentir, oh mi Señor, lo eres todo para mí. 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 Para mí